En el día de evaluaciones y estudios en la provincia de Poma Bamba, se determinó que existe un fenómeno de reptación que viene afectando a más de 20 viviendas ubicadas en la zona urbana, considerando un alto riesgo para los que la habitan. Acorde a esta situación, se ha determinado que será declarado en situación de emergencia, recomendando la reubicación de las familias. Sí, el fenómeno de reptación, lo que pasa es que hay colapso de las viviendas porque el mismo suelo está reptando, deslizándose constantemente y esa inestabilidad está causando riesgos. Sí, nosotros también hemos hecho visitas y se ha pedido informes técnicos, el INGEME también ha remitido y en base a ello posiblemente se declara en emergencia. Eso estamos coordinando con el gobierno local. ¿Cuántas viviendas han tenido afectaciones? Bueno, son en varios sectores. Lo que hemos podido apreciar es más o menos unas 20, dependiendo, pero como le digo, son varios sectores. No podríamos dar una totalidad en este momento. Todavía sigue la reptación. Claro, pero se indica que son más de 10 o 20 casas o viviendas. En este caso, ¿se está recomendando también, digamos, una reubicación? Lo que tiene que hacerse ahí es una reubicación porque el mismo terreno, el territorio está inestable. Entonces ya las personas no deben volver a construir. Lo que también observamos es que a veces colapsan la vivienda y más allá, a unos metros, vuelven a ser otra vivienda. Entonces, las recomendaciones también es que no hagan ya en este territorio más viviendas nuevas. Tienen que ser reubicados. Ahora, el tema de reubicación lo tiene que ver el gobierno local, ¿no? Ver el terreno disponible donde puedan reubicar y hacer la evaluación. Para eso, nosotros, como gobierno regional, los apoyamos, les damos la asesoría y también, en el caso ya de hacer las reubicaciones, también les vamos a apoyar con lo que es bienes de ayuda humanitaria para que puedan hacer, de repente, viviendas temporales. Pero todavía en esas coordinaciones estamos con el gobierno local. Asimismo, se indicó que ese fenómeno geológico no solo se presenta en esta provincia, sino también en Mariscal Usuriaga, Piscobamba y Carlos Fermín Fitzcarral en San Luis, por lo que se vienen adoptando algunas medidas de contingencia para evitar tragedias. Hay varias provincias de Conchucos. San Luis también tiene este tema de reubicación, el mismo Asunción. O sea, hay varias zonas en Ancash que tienen el problema. ¿En el caso de Comabamba se va a declarar en emergencia? Sí, eso es lo que se ha estado coordinando, una solicitud. Ahora, la declaratoria de situación de emergencia, en este caso, lo tiene que hacer el gobierno local. Pero ya hemos estado haciendo las coordinaciones para ver, pero ante esta declaratoria de situación de emergencia se tiene que tomar acciones. Empezando desde el gobierno distrital, provincial, y en base a ello ya se les da los apoyos correspondientes.